¿Qué es la economía? Momento ahora de hablar netamente de economía, de lo que está sucediendo en nuestro país. Ya lo hemos presentado, así que vamos de lleno a lo que tiene que ver con lo más actual respecto a esta crisis económica y hacia dónde vamos, Juan. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bueno, sí, todos sabemos que hemos vivido una semana muy, muy complicada, si podemos decir. Fue una semana negra para el gobierno. Bueno, el dólar saltó casi 80, 100 pesos en una semana. Es decir, el dólar llegó inclusive a venderse a 1.100, después lo durmieron en 1.010 y hoy lo lograron dormir a 9.80. El Blue y el Condoconique están en 9.70, pero hoy el gobierno tuvo que vender 130 millones de dólares, esa es la realidad, y en la semana casi 500 millones de dólares. Y eso que hoy, Guille, hubo lo que se llama una cuasi, un cuasi fredo cambiario en el mercado por la intervención que hizo el Estado. Recordemos que el mercado del Blue es solamente el 2 o el 3% de todo el mercado, y son aproximadamente 7 millones de dólares por día. Hoy el central tuvo que vender 130 millones de dólares. ¿Dónde? ¿Dónde tiene que intervenir el central para bajar el Blue? No en el mercado negro, sino en el Condoconique Liquid. ¿Y quiénes son los que se están dolarizando? Básicamente los plazos fijos. Todos los plazos fijos están yendo al dólar, y lo hacen los chicos hoy desde la aplicación. ¿Cuántas personas se estima que son? Y son aproximadamente entre 3 y 4 millones de personas que están cambiando sus plazos fijos, que le están venciendo. Esto pasa, le pasó a Macri, le pasó a Cristina también en el 2000, a Macri le pasó en el 2019, por eso tuvo que tomar préstamo en el Fondo Monetario, le pasó a Cristina Kirchner en el 2015 también. Es decir, esto pasa cada 4 años en elecciones generales cuando hay cambios de gobierno. Entonces, es normal que esté pasando, sabíamos que esto iba a pasar, veníamos hablando del NOF, la necesidad operativa de fondo, y bueno, es lo que está impactando hoy. Entonces el gobierno ha planteado una suerte de ferido cambiar hasta el lunes 23, interviniendo, y recordemos, esto que estamos viendo, que pillan a los chinos, el croata que está vendiendo, solamente refleja entre 7 y 8 millones de dólares por día, y no son más que el 2 o el 3% del mercado, ¿no? Juan, en torno a esto que nos estabas comentando, entonces, si nos centramos, por ejemplo, en los datos que nos has brindado sobre los plazos fijos, tiene que ver con rumores y las chicanas políticas, culpabilizar a uno de los candidatos, estoy hablando de Javier Milley, por estas cuestiones que se han generado luego de sus declaraciones en torno a no actualizar los plazos fijos, en torno a todo este pánico escénico que hay respecto a la dolarización que podía llegar a nuestro país, ¿o esto tiene que ver con algo que históricamente se ha dado, como vos no lo decías? Excelente pregunta, Guille. Sí, tal cual, tiene que ver con la cuestión temporal, no tiene que ver con, Milley no tiene nada que ver acá. Esto tiene que ver con, supongamos, vos estás en los veranos plenos de Tucumán, que hace 50 grados y se aproxima una tormenta con, digamos, que va a destrozar todo. Bueno, vos te preparás, sacás la ropa, no sé, te guardás, eso es lo que está pasando y pasa cada cuatro años en la Argentina. Bueno, a Macri le pasó, después que perdieron las PASO en agosto, hasta diciembre que entregó el poder, y bueno, se fueron 43 millones de dólares. Acá pasa exactamente lo mismo, no hay una cuestión de que un candidato puede presionar para que pase algo, eso no existe. Además, Milley hoy es un candidato, no es nada más. Entonces, esto tiene que ver puntualmente con la cuestión temporal de lo que tiene que ver con el año de elecciones, y te diría que el 80% tiene que ver también con la emisión monetaria que se hizo en los últimos dos meses, bueno, tratando de poner dinero a la gente. Sabíamos que esto podía pasar, de hecho el Ministro de Economía dijo, por favor, yo voy a bajar, cuando él dijo que el salario no es impuesto, tiene razón, pero lo hizo el mes pasado, y al hacer eso está poniéndole mucho dinero a la gente de mayor poder adquisitivo, y esa gente se iba a ir a dos lugares, o a precio o a dólar, bueno, la mayoría está yendo a dólar. Así que bueno, nada, es una cuestión temporal, y también por emisión monetaria, que a lo loco se ha salido a emitir, y bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Juan, no quiero ponerte en el compromiso de hacer futurología, o tarot, ni nada de todo eso, pero con todos los conocimientos que vos tenés, podés direccionarnos aproximadamente, si tenemos que pensar, en un dólar próximos a las elecciones, días antes de que los argentinos lleguen a los comicios. ¿En cuánto podríamos estar pensando que llegaría la moneda estadounidense? Bueno, a ver, eso es puntualmente, es como decís vos, hacer futurología, Juan Carlos, en definitiva, técnicamente no hay una fórmula de cómo determinar. Yo lo que te puedo decir es, el dólar futuro, ¿a cuánto se está vendiendo hoy a fines de octubre? Y se está vendiendo a 730 pesos. ¿Qué está diciendo eso? El gobierno está interviniendo todo el tiempo el dólar futuro para que no suba. ¿Por qué? Porque si a fines de octubre está en 730, está explicando que puede estar por arriba. Siempre el dólar futuro termina siendo el dólar que va a pasar. Se habla de que el gobierno después del 23, posiblemente el mercado lo fuerza a hacer una devaluación que ya se está produciendo en los hechos, que el mercado, el blue y el contó con líquid, eso puede reflejarse posiblemente después de las elecciones. Pero, como el gobierno es el que tiene la decisión de devaluar o no, está en manos de él, así que no sabemos, pero estimando, como te digo, el dólar futuro, estaríamos hablando que fines de octubre tendría que estar el oficial, según el dólar futuro, 730, 740, y eso sumar una brecha, porque seguimos con todo lo que se llama el corsete de dólar, y una brecha del 100% y estaríamos en un dólar de 1.400. En teoría, nada más. Vamos a dejar esa cifra pendiente, puede ser más, posiblemente en Argentina todo es posible. Juan, no puedo desaprovechar la oportunidad de tenerte hoy, luego de haber indicado el INDEC, los datos respecto a la inflación y Argentina ha superado la inflación que tiene Venezuela y es en estos momentos una de las más altas de América Latina. ¿Qué se refleja esto? Sí, Guille, tal cual, bueno, dramático hoy el índice de inflación dio el 12,8%, 12,7%, el de alimento está corriendo al 14,3%. Estos datos, como bien lo decía, son muy parecidos a lo que pasó fines del 80, principios del 90, bueno, todos datos muy, muy parecidos. Y bueno, habla de lo que tiene que ver con la devaluación que se produjo al otro día de las elecciones, y con toda la emisión monetaria que está haciendo. Y bueno, justamente la reacción del Banco Central fue subir la tasa de interés, pero la subió al 130% y la inflación está corriendo a casi el 140, 150%. Es decir, es como hacer un esfuerzo a media porque no sirve para contener los plazos fijos y genera más emisión porque recordemos que los 20 billones que hay en el INDEC hay que pagar todos los meses 2 billones y esto va a hacer que tengamos que pagar 2 billones, 200 mil pesos, 200 millones de pesos más, o sea, son 200 mil millones de pesos más por mes. Así que es una decisión del Banco Central que queda en el medio y ahí me parece que está el problema, ¿no? Juan, para finalizar con esta columna que verdaderamente nos está abriendo un panorama para los que no manejamos muchas cuestiones que tienen que ver con lo técnico de la economía y simplemente es un desconcierto, como lo decía al comienzo, hacia dónde es que estamos yendo. Referís a muchas cifras que siempre dan una Argentina con un saldo negativo de los fondos que necesita para que el país pueda llegar a funcionar. Y en el medio de todo esto están los trabajadores y los gremios ya están presionando una apertura de paritarias. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Hay algún lugar donde se lo puede encontrar? ¿Hay una esperanza de que se puede dar estas paritarias ahí de esta altura del año? Bueno, a ver, Guille, primero recordemos que los gremios juegan a favor del gobierno porque las paritarias se tienen que haber abierto un día después de la devaluación pospaso y hasta ahora no han aparecido. Lo que hay rumor fuerte es que los sindicatos están preparando un fuerte paro y deseo de paritarias de quizás un 30% mensual, pero para el gobierno que viene, es decir, para diciembre, no ahora. Ahora puede haber uno que otro gremio que sabemos que son fuertes, como por ejemplo el bancario que siempre consigue buenas paritarias, que siempre está dando a sus afiliados buena solución, o por ejemplo el de transporte. Pero en realidad los otros, por ejemplo gastronómicos o de comercio, no, se espera que recién muevan las fichas al otro presidente que llegue y probablemente en diciembre estén pidiendo paritarias entre el 20 y el 30% mensual, pero al otro presidente, no a este. Bueno, situación planteada entonces. De esta manera nos queda una columna más antes de las elecciones que va a ser la próxima semana, donde te esperamos por supuesto, Juan. Siempre es un placer recibirte y el agradecimiento por el tiempo y la paciencia que nos tenés para todas las preguntas que te hacemos, pero sobre todo para poder llegar a las familias tucumanas con tanta claridad. Bueno, gracias a vos, a Kille, a todo el equipo. Y sí, nos vemos la semana que viene, por supuesto. Es un excelente momento y confíen en mí para seguirlo a Juan en las redes sociales, así que lo buscan en Instagram como Juan Iriarte y van a poder saber el minuto a minuto de todo lo que está pasando en la economía de nuestro país.